hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de mister frizz figura de mcfarland toys del multiverso dice ahí está la gran figura y miren este arte se ve espectacular acá podemos ver mister frizz víctor fries y ahí está la gran figura se ve increíble viene ahí con su tremenda arma y para congelarte está mister frizz como les digo es una figura de mcfarland toys y este es un villano icónico de batman que lo necesitaba definitivamente en la colección ustedes saben que estas figuras vienen ahí con su tremenda tarjeta y su parador y ahí está la gran figura igual si está bien bien detallada y ahí está su tremenda arma que ya se la quiero poner entonces vamos a sacar a la figura para que la puedan apreciar y acá tenemos a mister frizz victor frizz y la figura se ve espectacular está bien bien detallada que gran diseño de personaje miren todos los detallitos en el uniforme aquí en los tanques hay bastante detalle esto es lo que lo mantiene ahí frío por su enfermedad y ahí está la gran figura que también podemos sacar esto a ver con mucho cuidado ahí está ahí lo podemos apreciar mejor un gran esculpido del rostro una gran pintura se ve increíble este mister frizz y una cosa que no estoy seguro porque acá en la tarjeta y que también podemos apreciar eso en la caja no es el mismo uniforme eso me parece algo raro pero bueno qué vamos a hacer seguro van a sacar otra versión el gol ley boli te van a mandar esta pero bueno qué vamos a hacer ahí está la gran figura que está a ver en cuánto está esta figura debe estar ahí en sus siete pulgadas sí siete pulgadas y un poquito más o siete pulgadas exactas y guau sí qué gran diseño de personaje ahí tiene su su traje clásico y qué tal se mueve este figurón a ver ahí esas piernas si se mueve bien ahí esos de esas pies y esos deditos a ver si se mueven muy bien a veces a cintura no pero el pecho sí y esos brazos se mueven muy bien esta figura se mueve muy bien no es un matieso y como le dicen algunos y a ver esa hombrera no fastidia que el movimiento de los brazos y a ver esa cabeza vamos para aquí la podemos para allá muy bien muy bien pero como les digo si definitivamente los detalles en esta figura están por todas partes también acá en el uniforme en las sombreras hay relieve acá su cinturón obviamente esta parte acá de su traje de su armadura y esta gran figura viene ya le mostré su tarjeta su parador y viene acá con su gran arma su blaster su pistola y que te tira te tira hielo para congelarte ahí para dejarte hecho un helado un chup como decíamos en perú un marciano ahí está su gran arma que también está bien bien detallada muy muy chévere no sé si me hubiera gustado más manos yo creo que está bien igual lo vamos a posar siempre ahí con su tremenda arma y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerle ahí su tremenda arma hagamos eso y everybody chill que figurón en verdad se ve increíble con su blaster ahí con su arma que tira hielo se ve increíble así se ve muy varaz y en verdad si se parece un poco al diseño del mister freeze de arnold schwarzenegger y en verdad no estoy seguro bien de qué este cómic es esta versión ustedes ya me dejarán saber o o el cómic se llama victor fries porque acá lo podemos es lo que apreciamos acá en la tarjeta siempre la tarjeta dice el nombre del personaje y abajo dice o la película o el cómic pero bueno ustedes ya me dejarán saber obviamente yo conozco al personaje como mister freeze y obviamente al personaje de la película de batman y robin y ahí está la gran figura se ve increíble la recomiendo totalmente a todos los fans de batman a todos los fans de los villanos de batman necesitan esta figura y entonces acá tenemos a mister freeze figura de mac farland toys al lado de otras figuras de otros universos otras franquicias otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de ice men de marvel legends la versión de spider-man y sus amigos mientras que a la mano izquierda lo tenemos al lado de una figura de dragon ball zeta figura de sh figuars este es porter de las fuerzas especiales gini y esta figura de porter como pueden apreciar es la más alta está en sus casi 8 pulgadas mientras que el ice men está en sus casi 6 pulgadas entonces ahora acá tenemos a mister freeze al lado de uno de mis batman también de la gente de mac farland toys este batman es de la versión de hash yo creo que este batman de hash está un poquitito más alto que mister freeze yo sé que mister freeze siempre ha sido más alto que batman o casi del mismo tamaño pero igual se ven muy chéveres juntos entonces acá tenemos a mister freeze victor fry figura de mac farland toys del multiverso dc y esta figura la recomiendo mucho se ve increíble está bien bien detallada grandes diseños grandes proporciones me encanta su arma su blaster ahí que tira hielo este es un villano icónico de batman que si eres fan de batman y de los villanos de batman necesitas este mister freeze en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima